www.gamba de ferro Gamba de achayo, importantísimo elaborar la gamba, ¿no? Sí. Un buen equilibrio, tú todas las ángulos circulan por nuestro cuerpo, así nos diventamos grandes sopras. Estéticamente. Y estéticamente full. Ok, vamos a iniciar con un poquito de movilidad particular. Este entrenamiento lo consiguió per tutti, para la señora María, para Claudia, para Estela. Tutti lo pueden guardar, ¿no? Sí. Cambio, cambio. Ok, un poquito, movemos un poquito la gamba, cosillas, nuestro cuerpo se estimula. Sí, sí, raro, raro. Raro. Siente cariño a Venezuela, Brasil, todo el mundo, Italia, Colombia. Me piace Bolivia. La derguida, la derguida. Ok, chendo un poquito. Tras. Tras. Ok, está, está, me voy a un poquito de bracha, aunque no logramos ir, solamente la gamba, pero va bien, incluso el cuerpo se debe activar con esta actividad física. ¿Haberte mangiato prima para el ejercicio? Sí. Ah, BTH. Ok. Para iniciar, vamos a parir un piccolo descartamento. Vamos a parir el jumping ya, el salto del payaso. Vamos a parir cuesto, vay. Conmigo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Perfetto, perfetto, perfetto. No podemos estancar tanto porque luego sigue el entrenamiento de gamba de acciaio. Ok. Vamos a iniciar. Como he dicho prima, vamos a parir. 35 segundos con 10 segundos de recuperación. Una persona que labora a su ritmo, si serán personas que van più veloce, otros più lento, lo importante, tú sentir el ejercicio. Mira, cobando, activo, andiamo. Ok, molto bene, a di questo meto nuestro timer, come è di tua prima. 30, 35 segundos de lavoro con 10 segundos de recupero. Podete guardar aquí tutto il ejercicio, guarda. Cuatro ejercicios para elaborar la gamba, aunque elaboramos el glute, la parte interna, tutta la parte super inferiore. Perfecto, ok, trovato. Ok, perfecto. ¿Cómo hacerte? Activi? Ok, el primo, el primo, el primo. Nuestro primo ejercicio, squad, postura, prisioner, guarda. Lentamente, podete guardar, lentamente. Mira, comando, guardate de fronte, esquina directa, que el ginoquio no supere la punta del pie. Brava, 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 mi piace, mi piace. Brava, mi piace, mi piace. Brava, brava. Ay, todo mi piace, lenta, 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 lenta. Lenta, 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 35 segundos. Aunque yo también, aunque yo lo faccio, guarda. Prisioner. Prisioner. Ok, perfecto. Un aplauso. Un aplauso. Muévete, muévete, muévete. Nuestro león es solo perro. Estudo perro. Estudo perro. Adesso, el próximo será. Afondi, afondi, avanti, guarda, avanti. Uno, que el ginoquio no supere la punta del pie. Dietro, que no toque a terra, no toque a terra. Tra, no tocare. Eccolo. Sí. Continua. Bravo, continua. Mi piace, mi piace. Brava. Gamba de achayo, gamba de acero. ¿Cuánto bien está? Uh, que lo veas. 60. Mi piace. Fiat y puti belly. Pausa, pausa, movimiento. Muévete, 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 muévete. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente alegre? Ah, Bolivia, guarda de fuerte, fuerte. Nuestro próximo, guardalo. Esquadríamos, guarda. Abro, chiudo. Chiudo. Abro, va. Escendo, fino en fondo, fino en fondo. Fino en fondo. Fino en fondo. Sí, sí, sí. Bravo. Guardate de fronte. Podete colocar la mano en la cintura. ¿Dónde volete? Eh, bravo. Sí, 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 sí. Venga, está fuerte, está buena, ¿no? Está fuerte, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Colombia? ¡Ah! ¡Italia! ¡Italia! ¡Ah! Sí, sí, continúa. ¡Guay, chú! Tomate aire. El próximo, ¿cuál es? La gente dice Pablo, parla y no fue a niente. No, la próxima la facho yo. Guarda el que continúa, guarda. Guárdalo, cuá. Grande, grande, grande. Tra. Grande postura, guardate de fronte. Mano avance, como boleste. Ah, siente el ejercicio, siente. Grande, 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 grande. Grande, 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 grande. Continúa. Sí. La gente dice Pablo, padre. No, el segundo y el tercero lo faccio a fuego. Continúa, continua. Oye, esta rona colombiana ha mangiado el plátano. La maniuka. La maniuka. La maniuka. ¡Guay, cantoni! ¡Ja, ja! Ok. Allá no falta el primer rado. Cuando rimane, segundo y più. Puesta si lo faccio yo. Puesta si lo faccio yo. Movimiento. Puesta si lo faccio yo. Ok. Squawk prisionero. Uno. Lento. Due. Cuatro. Cuatro. Yo no tonto porque hay gente que va veloce. Sexto. Cuatro. Vamos a ver. Ginoquio. Atención con el ginoquio. No supera la punta del piede. Uno. Esquena directa. Guardate de fronte. Prisionero. Cuatro. Cuatro. Sexto. Oiga. El pelo no se ferma più. Ok. Oiga, vuelo. Gente, no? Buen movimiento, movimiento. Muévete. 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 Muévete tu cuerpo. Despacito, despacito. Viano. Cuál sigue? Cuál sigue? Avante, avante. Tras. Lento. Atención. Ginoquio. No supera la punta del piede. Y en dietro. No toca la tierra. Tras. Labora como tú doy. Tu sientes el ejercicio. Tu lo sientes. Nesu no te regalan niente. Tu lo que falle oye. Domani se verá. O no? Es valio. ¿Te ve? Tu da un precio en cuesta vida. Tu no. Ya. No se ferma, piu. No se ferma. No se ferma. No se ferma. Ah. Muévete. Muévete. Squash. Squash. Dove. Estaltino. Estaltino. Están muy joven. En cualquier caso lo podré hacer más largo. Tal vez 40 segundos. Están. Centro. Están. Están muy joven. Más en la cintura. Sopra como volete. Es importante hacerlo. Vení. Ah. Ay ay ay. Sí. Están fuerte. Vamos. Andiamo. 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 Fala a tu ritmo. A tu ritmo. Lo importante es hacerlo. Ah. Continua. Sí. Continua. Never stop. Manca poco. Muévete. 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 Se me ha fatto più tanto. Estamos finalizando nuestro segundo. Manca il terzo. Laterale. Guarda. Laterale. Auro. Uno. Due. Tre. Quattro. Ah. Cinque. Seve. Seve. No dimenticare. Más de sorridere a la vita. La vita te vuole bene. Continua. Escápate conmigo baby. Viene conmigo a allenarte. Forza raga. Como le llamo? Venga. Falta el último. El último. El último. Suta la fuerza. Suta la fuerza. Tutta. 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 Ultimo esforzo. Ultimo. Ultimo. Ok, ultimo va. Squash prisioneo. Lento, lento. Por eso que cuesta es más difícil. Yo no sé qué cosas faltan ayer y será, pero hoy somos felices. Sí. 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 Tengo que dormir de presos en mi vida. Tengo que esperar. Yo sé qué la gente pensa mal. Pero no es así. Sí. Córdoba. Qué cierre. Tengo que ver. Sí. 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 OK, avante, avante, atrás, avante. Come más, come más, come más, come más, come más. A veces partiste como un tren, ya de eso, una tartaruga. Manca poco, manca poco, sí, sí. La vida te prenderá. Manca los dos ejercicios, dos. Mira comando, dos, 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 dos. Muévete, muévete, si se puede. Tú voy, yo voy, mira comando. OK, vada, ábreme, echando. Tras, ta. Mano de fronte con mi bolete. Tras. Glúteos de Jennifer López. O de Shakira. Sí. Sí. Da. Dame un empiú. Sí. A la nube. La belleza costa. Andiamos. Perfecto, manda uno, uno. Uno, uno, mueves. Uno, uno, uno. ¡Dale Brasil, dale! ¡Dale Brasil! ¡Dale Brasil! ¡Dale! ¡Gamba de perro! ¡Gamba de perro! Cuatro, cuatro, pa. Abro. Estoy muy contento. Estoy muy contento de que tú lo has hecho. Este ejercicio. ¡Ay! ¡Como me gusta! ¡Ah! División. ¡Fuerza! ¡Motivación! ¡Ah! ¡Manca poco! ¡Manca poco! ¡Manca! ¡Tu riesce! ¡Ah! ¡Ah! Grande, 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 grande. ¡Grande! ¡Te la habíamos falta! ¡Te la habíamos falta! ¡Te la habíamos falta! ¡Te la habíamos falta! ¡No bebé! ¡No dimenticate de fare stretching a casa! No y por qué... Ya volen el parque, ¿no? Nos dicen que la multa... ...debíamos andar de subito. Pero tú... Le recuerdo de fare... ¡Estreci! ¡De cuore! Pablo... Si ancora no te has inscrito a FISIMA, ¡Inscríbete a DeSco! ¡Ah! ¡Está! ¡No vale! Gracias.